Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Emprendedora, presentamos Informe Nacional. Usuarios en las redes sociales han manifestado su molestia por constar como adherentes y afiliados a algún movimiento o partido político sin su consentimiento. Tuiteros ingresaron a la página web del Consejo Nacional Electoral, habilitada para averiguar estas irregularidades y constataron efectivamente la falsificación de su firma. Domingo Paredes, presidente del CNE, planteó ayer ante el fiscal general Galo Chiriboga una denuncia formal por la utilización de 293 firmas falsas en la inscripción de partidos y movimientos políticos para las elecciones generales de febrero del 2013. El Consejo de la Judicatura inició un expediente disciplinario contra uno de los nuevos jueces y la directora de la Unidad de Contravenciones de Guayaquil por dejar de atender esta madrugada. Detenidos por la policía tuvieron que esperar durante horas hasta que se reabran las oficinas. Los detenidos de la madrugada, sus familiares y hasta los policías que los detuvieron esperaban afuera de los nuevos juzgados de contravenciones. Los uniformados no pudieron reanudar su trabajo de patrullaje porque no hubo un juez que atienda. El alcalde de Quito, Gustavo Barrera, presentó hoy el proyecto de construcción y funcionamiento del Hospital General Universitario del Norte, obra que beneficiará a más de medio millón de habitantes y se construirá gracias a un convenio entre el Ministerio de Salud, municipio de Quito y la Universidad Central. Los trabajos de construcción comenzarán entre agosto y septiembre. La presentación se realizó este viernes en el Centro de Arte Contemporáneo y allí el alcalde Barrera puntualizó que la zona de Calderón junto a la de los valles es la de mayor crecimiento demográfico y que pese a ese crecimiento no tenía ningún servicio que satisfaga su demanda. La presentación se realizó este viernes en el Centro de Arte Contemporáneo y allí el alcalde Barrera puntualizó que la zona de Calderón, el alcalde Barrera puntualizó que la zona de Calderón,